Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues ayer nos hicimos una partidita que duró que sobrevivimos 18 días intentando crear nuestra granja, ¿vale? Y más o menos, más o menos ¿Vale? Creo que tenemos tenemos una pequeña estrategia Mira, vamos a usar otra vez a este, ¿sabes? Vamos a cambiar un par de cosas A ver Vale, vamos Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, lo que quiero es muchos más de estos, ¿vale? Plan de estos, ya está Porque queremos mierda de pescado O sea, de pescado, da igual Vamos a intentarlo, ¿vale? Nos vamos a asentar donde haya búfalos ¿Vale? Nos asentamos donde hay búfalos y con la mierda de los búfalos, hacemos comida La estrategia es simple Parece que funciona, ¿vale? Lo único que hemos fallado es en hacer crecer los setes Mira Búfalo Vamos, 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 vamos A trabajar, hermano Búfalo Mira, si ya que recogemos mierda de búfalo Vamos, que chutas Coge, coge Pero, no, esto es mío Venga Vale Queremos un montón de piedras por ahora En plan, un montón O sea, bueno, piedras de esas Flint Que no sé Cómo se dice que sería en español, ¿no? Porque, bueno Piedra, piedra, piedra Porque el otro es roca ¿Vale? Para hacer rápidamente dos herramientas Que es el hacha Y el pico Para después Coger y hacernos rápidamente La máquina Esta Genial Esa de ciencia Para Hacernos Lo que viene siendo La pala Y con la pala Oh, Dios Qué bocilla Y con la pala Hacernos rápidamente Una minigranja ¿Vale? Vamos a ver Vale, genial Ya tenemos esto Uy, uy, uy Un poco más dormida Si ataco a esos bichos Me atacarán de vuelta Bueno, no la liemos aún Porque acabamos de llegar aquí ¿Sabes? No queremos No queremos morir No queremos liarla No queremos Lo que me he dado cuenta Que crece súper fácil Son las Esto Esto Que es Twix O sea, lo tengo en inglés Perdona, chicos No sé si se puede cambiar de idioma La verdad es que a mí me da igual Las ramitas crecen O sea, esto El sapling Crece súper bien Y los árboles También crecen súper bien Pero Las hierbas O sea, esto La hierba Y Esto No me crecen Nada Es horrible Hacerlo crecer Porque tienes Necesitas un montón De fertilizante Entonces por eso quiero Asentarme donde haya Un montón de bichos Y encerrar los bichos Y obligarles como A que sean míos ¿Sabes? Dominación mundial Ese tipo de cosas Tan sencillas Ah, quería haber puesto Un long summer Porque luego nos acercamos Al invierno Una vez Hubo una partida Que aguanté muchísimo Pero hace como Tres años ¿Vale? Que llegué al invierno Era horrible O sea Necesitamos hacer Un montón De árboles ¿Vale? Pero un montón Para que cuando venga El invierno Tengamos un montón De leña Pero cuando digo Un montón Es eso Mira, aquí hay Aquí hay cuatro Nos podemos asentar Aquí tranquilamente ¿Sabes? Tenemos fertilizante Hacemos de aquí a aquí Una barrera No No Hacemos una barrera No Es que Luego la lío ¿Sabes? Porque lo ataco Allá hay más mierda ¿Ves? Esta zona A mí Personalmente Vale Oh Piedras Rocas Necesitamos rocas Gente Se me ha olvidado Para hacer el Uy Uy ¿Qué es esto? Papá Uy ¿Qué es esto? Vamos a Vamos a cortarte todo esto O sea Todo esto Bueno Mira, si encuentro rocas Me hago el asentamiento aquí ¿Sabes? Oh Papá ¿Qué es esto? Esta zona Me está gustando ¿Eh? Y recordad que nosotros No hemos puesto que haya esto Nosotros solo hemos puesto que haya Los mamuts esos Para que nos den Vale Tenemos que ponernos a buscar roca ya Ya, 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 ya Tenemos que dejar todo ¿Qué es esto? Bueno Tenemos que dejar todo Y ponernos a buscar roca Pero de manera violenta Uy Vamos, vamos Mira esto A lo mejor hasta me consigo oro Y ya nos lo montamos todo Oh Mira Tenemos ¿Cuántas rocas necesito? Creo que necesito catorce en total Uy Semillas, semillas, semillas Pía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, arañas Arañas Vale, esta zona me interesa ¿Vale? Porque más adelante Vamos a venir aquí tranquilamente Lo que pasa es que nos vamos a alejar Porque si se hace de noche aquí Estos bichos nos van a reventar la cara Y eso, amigos Es algo que no queremos Y eh Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Es como se hace caña Que le prende un fuego a todo esto A ver, eh, eh ¿Quién se ríe entonces? Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí tranquilamente, chicos Vamos a Aquí, o sea, yo me Y aquí Uy, vale, vale, vale Vamos a mirar esto Rápido Vale, ¿cuántas rocas tenemos? 12, o sea Genial Vale, está bien Vamos a conocer los límites De nuestra De esta, nuestra comunidad Vale, aquí no quiero dormir O sea Tiene muy mala pinta Oh, roca Vale Pues mira Si encontramos la roca suficiente Volvemos Uff Pensé que me estaban atacando Eh, ¿me estás? Mira, ¿sabes qué? Vamos, vamos Vamos a matarte Toma, toma Toma Oh, oh Cuatro Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Me venía arriba Culpa mía Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Lo siento O sea, se me ha roto Se me ha roto Se me ha roto Pico dándole en el ojo Aún Ay, por favor Mira aquí Me pongo con esto No No Mira, o sea Dejad A mí No, 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 no Que es de noche O sea Dejad Si yo lo que quiero Es que dejéis a mi bichito en paz Vamos, hubo una partida Que me morí Porque tuve que correr Toda la noche De no sé cómo se llama Bueno, de acuerdo Mira, nos vamos a sentar aquí ¿Sabes? Vale, aquí No Aquí Y ya es de noche Vale, genial Y ese se va a dormir Tenemos un par de conos Lo bueno de esto es que puedo guardar cosas O sea, es como que Va detrás de mí ¿Sabes? Vale, nos vamos a montar Nuestra base Creo que era Aquí Creo, no estoy No estoy muy seguro Pero juraría que era por aquí ¿Sabes? Esta zona me gusta Esta zona me gusta bastante Sí, mira No vamos a poner ahí Porque creo que los estos O sea, yo empecé ahí Sí, yo creo que aquí estaban los ¿Tenemos comida? ¿Esto qué pasa? Es me lo como Quiero decir Vale, me baja la vida un poco No pasa nada Vamos a cocinar esto Nada más, quiero estar cerca de abejas Porque si estoy cerca de abejas Significa un huevo de semillas Y un huevo de semillas Significa Que me puedo hacer Un huevo de plantaciones A ver, ¿qué más? Mira, a ver Bueno, aquí tengo una semilla Vamos, vamos Y no me gusta dormir con este bicho Porque cada vez que duermo Es como que me baja la vida Me baja la vida y el hambre Es como que le da Le da Le da Le da así Le da Todo el hambre, ¿sabes? Vamos a dormir Se despierta con hambre Con el pene duro Pero no con hambre, por favor ¿Por qué te despiertas con hambre? Vamos, vamos Y tres Dos Vale, tengo que Uno No Y estoy Voy a Vámonos Mira, tenemos aquí un pantano Para estas cosas Uy, carne hermosa Espérate, espérate Que se lía Ah, vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pick up Mosquito sack Pues mira Voy a Voy a guardar esto aquí Uh, semillas Semillas Pica Uy, uy, uy Podemos, por favor Ir a nuestra base Que es más importante Que todo esto Ah, que me pillo Vale, vale, vale Esto es para el papiro Esto es para el papiro gustativo Vale, vale, vale Vale, aquí, aquí ¿Vis? Aquí Oh, 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 mama Oh, mama Ven aquí, ven aquí, ven aquí Bueno, a ver Podría, por ejemplo Montármelo aquí ¿Sabes? En plan Aquí la base A ver ¿Para qué vienes? Voy a ver el fuego aquí Voy a cerrar todo esto Vale, eso es ¿Qué me faltan? No sabía que me faltaban rocas Es que lo sabía Venga, vámonos Vamos a buscar rocas ¿Qué hay por aquí? Bueno, pues mira Vamos a ver qué hay por aquí Lo que quiero destrozar Es eso Porque me dan Un montón De Pero eso ya cuando venga Con Con la Con la lanza Del destino Buah Buah, aquí tengo una cantidad de madera Impresionante A ver si es que Ni siquiera voy a tener que plantar madera Por aquí ya está Vamos, vamos, vamos Ahí tengo más flint Así que a lo mejor Por Por ahí Por ahí Might be Bueno, aquí seguro que hay piedra ¿Vale? Esto es un mini desierto Vamos a buscar piedras Vamos, vamos a coger todo Bueno, espera ¿Tengo pico? Tengo No Mira tú Guarda Guarda Y tengo que hacer trampas para conejos ¿Eh? Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero Pero bueno ¿Qué es esto? ¿No será esto? ¿Una zanahoria? Eh Va, pues lo que quiero es pillarme cuando tenga dinero Porque ahora estoy pobre con eso de pagar la universidad y todo Cuando tenga dinero quiero comprarme este juego Pero multijugador Para viciarnos con un amigo Con el que me vicio de toda la vida todo Por desgracia Por desgracia O sea, ya dejé el LOL Lo único que juego es esto Porque ahora mismo estoy Uh, ahí, 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 ahí Vale, pero no tengo No tengo pico, ¿no? Pues mira, nos tomamos esto Vamos, vamos, vamos Vamos, eso es Y nos hacemos esto No, no te vas Hazte, hazte, hazte Esto Por aquí Es que, si es que me gusta esta mierda Quiero decir Es algo que me agrada ¿Sabes? Ojalá Esta zona me gusta Luego haremos En plan actividades de expedición ¿Sabes? Pero esta, esta También me gusta mucho Además No, va, va, va Vámonos ¿Dónde está nuestra Uy, ¿dónde está nuestra boquera? No sé cómo sale ¿Es eso? No Eso no es Tiene que estar Por aquí O sea, esta boquera no es Oh, sí Porque hay casas Pero yo juraría Que es Oh, tenemos que Volver a por este Creo que es Para allá, ¿no? Uy, se mía Por aquí Por aquí Eso es un helicóptero No os sienta ahí Saber contados Por favor Vale, vale, vale Tú Tú, vamos Vamos Que tienes cosas Eh, eh ¿Vamos? ¿Vamos? A ver que te pongo Ahora tú Haz lo que quieras Yo me voy Vamos 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 Que le den Creo que Creo que Creo que Ahí Por aquí también Me encanta Me encanta O sea, tengo aquí Vale, sí Sí, porque eso es Claro, eso es agua Sí, sí Esa es razón Vale, vale Pensé que era Territorio desconocido Y yo dije Uf, uf, uf ¿Cuándo he descubierto Yo territorio no desconocido? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale, vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Vale ¿Qué es esto? Papiro Aún no lo quiero Esto, vale Mochila, mochila, mochila Trap, trap Pak, pak Back the pack From the pack, pak, pak Vale, esto Vamos a esto ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah Pues mira, esto Lo hacemos, a ver ¿Qué más? Papiro, mira ¿Qué más? ¿Qué es esto? Igual Oh, esto Esto me gusta Esto, de hecho Me gusta mucho ¿Esto qué es? Compás Venga Pues, ¿por qué no? A ver Y aquí ¿Qué más me dan? Oh, oh Oh, pitchfork Y razor El razor no me interesa El pitchfork Pues mira Si lo tenemos bien Eh Uf, pensé que me había quedado atrapado Oye, pues chavales Se acaba el juego Vale, mira Vamos a poner esto aquí Vamos a levantar esto ¿Sabes? Así tenemos ya Nunca he sabido Cómo hacerme amigos De esos tíos O entrar en sus casas Es Es algo que quiero hacerlo ¿Sabes? En plan ¿Qué es esto? Un compas ¿Se hago esto? ¿Se hago esto? ¿Se hago esto? ¿Se hago esto? No ¿Se hago? Vale, vale, vale Venga, cocina esta Cocina esta Ay, mírale que mono, como está durmiendo Vale, lo que yo quiero hacer es Esto Basic farm Bueno, de hecho puedo hacer esto también No, esto no lo necesito Vale, pues Voy a hacerme esto, voy a coger mazo de cosas Y voy a empezar a plantar Necesito que Palos, no, madera Caca, que tengo de sobra Y eso, y hierba Vale, así que pues nada, vamos con Bueno Vamos a hacer Vamos a hacerlo aquí Ay, claro Ya sé que más quería No, 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 no ¿Dónde está? Creo que es esto Esto Bueno, esto Necesito un huevo de madera Ya, esto está claro Esto lo guardamos Vale, vamos allá Aquí tengo la mano No Vamos a chopear esto Bien Vamos a coger todo esto Vamos a coger todos los pinos Vamos a plantarnos aquí La granja ecológica de La granja ecológica de la life Chavales La ecologic life granja ¿Sabes? Uh, otra semilla Chop, chop De pronto esto será como en Minecraft Que tienes ahí un pico de eficiencia Eh, eh, eh Gracias Vamos a ir por aquí Y... Chop, chop, chop Chop, chop, chop Me quedo así Y... Chop, chop, chop Chop, chop Chop, chop Chop, chop Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale, eh ¿Dónde quería yo ir? Vale, aquí Aquí Vale, para allá Para allá, ¿no? Para allá Para allá Vale, pero tengo que hacer Para allá izquierda O sea, para acá Para acá Eh, eh, eh Deja mi fuego, viejo Te estoy viendo Te estoy viendo, hermano Vale, y vamos a coger Oh, oh, oh Vamos a coger todo esto ¿Sabes? Vamos Vamos a coger Esto es lo que te digo El berry bush Esto y esto No sé cómo hacerlos crecer Que se supone Que debería crecer solo, ¿no? A nivel de temporada Más o menos O sea, que me cojo 50.000 Y ya tengo 50.000 de comida Para todo el invierno ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la cabeza? Va bien, ¿no? Vale, vale Porque resulta que esto Se cura Cogiendo flores Mira ¿Ves? Vale, o sea Quiero todo Todo lo que pueda coger En plan de Quiero un montón De Campo fertilizado Pero cuando digo un montón Digo un montón ¿Qué es eso? Eso es un cerdo, ¿no? Ah, no, no, no es un Y berries, berries Coglo también Hombre, no seas No sé Vamos a plantar esto Cerca del agua Es que no sé Vamos a plantar Todo esto Donde están los tegos ¿Sabes? Vamos a hacer ahí Una mini sabana A ver si es que crece Eso, o sea El sapling Esto 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 va a crecer Vamos, de cabeza Coge, coge, coge Vamos a plantar de todo Hermano Tú cógelo todo ¿Cuánto tengo de...? Vale, cuatro No sé si me he llegado Cuatro ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo buchi? Vamos Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Uf, uf Tengo que comer, ¿eh? Por aquí Vamos a ver Qué va a ser por aquí Eso lo dejo Porque quiero Quiero ahora Buscar Los que tengan hierba ¿Sabes? Para También coger hierba Ya que estoy Lo único que me pongo Es si de alguna manera Se podrá automatizar Lo que es el cultivo ¿Sabes? Por eso de que De no estar todo el día Plantando y desplantando Y plantando Y desplantando Y plantando Y desplantando Eh, eh, eh ¿Qué? 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 ¿Y me he quedado Me he quedado sin palo, ¿no? Ahora Y me he quedado sin piedras Ahora Pues nada, chavales También vamos a tener que Ponernos a buscar piedras Rápido, rápido Que lo va a hacer de De media tarde Así, to fast Aquí tú no te estás Dando cuenta, hermano Me pregunto O sea, va a ser una pregunta Un poco tonta Pero me pregunto Si se podrán Criar piedras Y bueno, si en algún momento me sobra oro Pues me hago herramientas de oro Que resulta que te puedes hacer herramientas de oro ¿Sí? Sí, no, para ir a cavar con estilo En plan stylish caving Vale, vale Uh, piedras, vale, o sea, lo siento Aún no nos vamos a casa, chavales Necesitamos de esas dos piedras Vamos por aquí Y eso también lo necesitamos Vamos por aquí Venga, ahí sí, o sea, coge esas dos piedras Y ya vamos a casa No worries Combine stack, eso es Eso es, eso es Y no te preocupes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para allá Y tengo que cazar Semillas, 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 semillas ¿Cómo que no? ¿Cómo? Me cago en... Bueno Pues esto lo dejamos en casa Ahora vamos, vamos, vamos a casa Vamos a casa, vamos a casa Por aquí Y vale, sí Voy a seguir el camino a la derecha aquí, por aquí, por aquí por aquí por aquí aquí ya me he llegado vamos a plantar todos estos antes de que sea del todo de noche esto aquí y así por la carretera, sabes que queda bonito y ahora corre corre, corre, corre corre pequeño ananás vale oh papá, esto es lo que yo quiero aquí tú, aquí vale tú por aquí, por aquí, por aquí y vamos vamos a comernos ya estas canabias porque si no vale, vale, que más tengo que plantar vale, tengo que plantar esto que esto lo voy a plantar en el pueblo esto también en el pueblo esto también en el pueblo esto también en el pueblo luego tengo que hacerme ¿qué puedo hacerme? ¿qué es esto? hombre, aún no esto vale, tengo que hacerme vale, necesito ahora un huevo de madera pero mucho además por ahora ah, vale, puedo hacer cuerda y papiro el papiro ¿para qué lo quiero? vale, para eso quiero papiro para algo más esto esto puede ser interesante vamos 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 piedras aquí mira, esto aquí no me interesa las semillas las guardamos aquí también esto aquí porque ahora voy a plantar todo esto y esto aquí y vamos vamos a chupiar y ahí vamos a plantar todo esto aquí o sea hay abejas por aquí yo quería verlas porque a lo mejor por eso no me funciona no hay abejas bueno, no pasa nada uff uff no me ha dado, ¿no? vale, vale espérate vamos a poner todo esto aquí por favor levantate sin darme demasiados problemas necesitar y que cada cada vez que cojo uno de estos le tengo que dar vida caca ven a mí facilízalo 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 ahora esto esto lo vamos a plantar en plan en plan borderline esto va a ser toda nuestra borderline no no listo podríamos centrarnos venga, venga vamos a ver ¿quién crees que gana? quiero verlo quiero verlo toma toma bueno, a ver la verdad es que cual oh, oh pelea pelea no me quiero prender esto vamos chavales vosotros podéis matarlo matarlo la pregunta es si esto crece ¿sabes? esto también necesita pup pues habría la verdad es que me habría gustado que hubiese empujar los de estos vale, ya no tengo más pup ¿no? pues nada vámonos ahora con esto vamos a minar esto vale, tenemos piedra tenemos oro genial vamos bien, vamos bien vamos de cuchilujo vale, ves, ahora esto está fertilizado entonces, claro, necesita caca o sea, y esto espero que eso no necesite caca porque la verdad es una mierda como necesite caca todo el puto rato la de caca caca vamos a seguir haciendo chop 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 pero te estoy diciendo chop 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 vamos, que aún queda día y noche uh, caca bien, caca, 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 caca esto, o sea, si lo pensáis bien esto es más bien una historia de terror quiero decir, un niño recogiendo caca hijo, ¿qué quieres en el baño? recogedor de caca, mamá ¿qué, qué, qué, qué? cariño, creo que no has entendido bien cómo va la vida y tu mamá eres tú la que no ha entendido nada ¡na! uy, 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 uy te he visto vamos a intentar coger eso y hacer una trampa para dejarse aquí estamos veo que me voy a morir veo que me voy a morir ahí o sea, veo que me voy a acercar a ese vale, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí no, no o sea mira, vamos a terminar de romper el hacha tres, dos, uno ¿me da? ¿me da? no, me da vale, no, me da ¿vamos? eso es ven, ven, ven toma toma uy, 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 uy toma toma corre, 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 corre toma 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 vale, vale, vale vamos a coger esto y si atacamos esto vamos, vamos sí 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 vamos que lo conseguimos pilla esto pilla esto y corre eh, para acá bueno, no es de noche aún, ¿no? pues mira, vamos a plantar aquí todo el bosque vamos a plantar aquí ahhh, tu puta madre uy ¿quieres pelea? ¿quieres pelea? ven aquí ven aquí no, no, no mejor, mejor de mejor de día llamadme cobarde llamadme lo que queráis uh, claro no he plantado nada de vuelta, ¿no? caca, 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 caca oh, oh, oh esto ha crecido, esto ha crecido ¿dónde he dejado yo mis buses? aquí oh, mira ha crecido, ha crecido, ha crecido vamos que crece, que crece o sea, que necesita caca ¿vale? pero una vez que tiene caca crece vale, genial pues mira, voy a poner aquí también un huevo de caca pues ya está, vámonos aquí, aquí, aquí vale, vale no, eh, eh, eh no, tú, ven aquí, ven aquí vale, ¿qué necesito? ¿qué puedo hacer? ¿qué es esto? fishing rod uh, esto quiero, lo quiero, lo quiero bien, bien, bien esto vale, vamos vamos a hacer más dos tres creo que con esto puedo uy esto que me puedes hacer un razor aunque no, hombre que aún no quiero oh, baby I love your way mira, vamos a cocinar todo esto esto lo puedo spider gland mira, vamos a comernos todo esto ahí está, ahí está ¿qué es esto? mosquito sack mosquito sack spider gland mira, vamos a guardar todo esto esto, esto por ahora no me interesa en realidad esto tampoco esto tampoco esto, esto me interesa a ver, vamos a ver esto vale, sí, o sea eso sí que es medianamente importante vale esto aquí esto aquí porque esto veo que lo voy a necesitar comete esto comete esto esto aquí esto aquí esto lo cambiamos con esto esto aquí las herramientas aquí ya las tengo súper más recomendadas, eh time for food mira, como me quites la comida te voy a tamear yo la cara porque sí que voy a necesitar el mazo de esto pero a ver si crece porque bueno, porque me voy a hacer vallas de eso vale, a ver cuál es el plan chavales más o menos ya no vamos mal encaminados ¿sabéis lo que os digo? oh, 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 oh oh, oh, oh verribus mira, mira vamos 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 pero bueno esto ¿qué es? que me ha salido aquí todo el castrati vale, vale, vale ah, esto es comida esto no es monster esto es meat mira, vamos a hacernos un razor ¿sabes? ya que aquí estamos y mi pregunta es ¿la barba sirve para algo? no sé, pero vamos a hacer esto vale, y si quiero alchemy giant lighting world mira, vamos a hacernos uno de estos porque veo que la lío y vamos a ponerlo aquí vale y esto es magic el prestigili vale necesito un gorro y y a la carretona ¿dónde hay? aquí caca más caca o sea, me encanta la caca creo que es lo mejor de este juego la caca que siempre fertiliza no fertiliza fishing road mira, tengo aquí el fishing road vale, aquí, aquí, aquí lo único que a lo mejor me va a joder oh, oh, oh oh, que estoy estoy eh eh oh, que tengo un pescado ¿qué dices? vámonos átomos que tengo un pescado no sabía que esto se podía hacer no os voy a mentir vamos 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 y vamos vamos a gastarnos toda la caña hoy oh baby I love you oh oh baby I love you mira, vamos a ir por aquí ya que estamos a ver que hay por aquí por aquí, por aquí, por aquí vamos a buscar arañas aquí ahí está ahí está ahí está vamos 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 como que uy, que no te den que no te den ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Ahí está Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Monster meat Es que está mal Esto no lo puedo comer Tío Tengo una idea ¿Puedo? En plan Ah, vale Nada Vamos, vamos Mira, voy a prenderle fuego a todo esto, ¿sabes? Y para la casa que está Vaya, costumbre Uh, mosquitos, mosquitos, mosquitos Mosquitos, mosquitos Seguro que esa mierda me da Alguna vez me da Perdón, no quería decir mierda No quería decir cajita Venga, aquí llevamos cinco días Chicos, cinco días Por aquí Eh Eh Voy a estar en lugar Eh Uh Vamos Ya vamos a llegar a casa Vamos a organizarlo esto un poco Y lo vamos a dejar aquí Porque ¿Sabes? No No hay que No hay que empujarla a suerte Demasiado lejos Que luego se lía A ver ¿Puedes esquivar? ¿Puedes? ¿Puedes? Eres muy amable No ¿Esto para qué sirve? O sea, sé que podría buscarlo y tal En plan ¿Para qué sirve? No sé qué En Por aquí Por aquí Por aquí No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Buah, es que estoy tan intentado de prenderle fuego a todo esto ¿Dónde está? No tenemos hacha, ¿no? No Se nos ha roto el hacha Bueno, no pasa nada Tengo Tengo, ¿no? Hazme un hachasito rápido y Bueno, no, ya nada Como Como me quites las semillas, hermana ¿Qué es esto? Uh Vamos a cocinar el pescadito ¿Puedo pescar en plan? Aquí No, aquí no puedo pescar Vale Vale Esto lo vamos a dejar aquí Razor Vale Mi pelo Monster Meat Vamos a cocinarlo Y lo vamos a dejar aquí Eh, 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 eh Esto aquí Esto aquí A ver Tenemos esto, ¿vale? ¿Qué es esto? B-Wax, vale Esto lo podemos hacer ¿Qué es esto? Dog sweep, ¿vale? Podemos hacernos ese trajecito Sleep dart, vale Necesito eso Fire dart, vale Slow dart, vale Be mine Boomerang Bueno, claro No es que necesito No puedo hacer el boomerang Bueno Esto, esto puede ser Impresante Vale, lo que quiero hacerme ahora Es esto Vale, sí Vale, esto también ¿Por qué no? Vale, esto, esto Claro, esto es lo que necesito Vale, necesito Un montón de madera Y un montón de minas Así que vamos a ir Así que vamos a ir A... Ahí, ahí, mira Ahí, ahí Esa carreterita Esa carreterita Vamos para allá Espera, espera Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar el papiro Me llevo el pescado y el otro ¿Sabes? Vale Algo más, algo más Vamos a dejar las semillas Mira, vamos a cocinar esto ¿Piedras tengo? Tengo piedras, ¿no? Me hungry, me hungry Pues no Ah, ¿qué? Eso Oh Espérate 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 Vamos Lo voy a hacer así Semillas, semillas Comen estos, ¿no? Voy a poner esto aquí Voy a cogerme Una Voy a poner aquí Voy a dejar esto aquí Mira, como me Como me capturé Un cerdo Vale, aquí, aquí, aquí Y tengo el hacha en la mano No tengo el hacha Ahora no tengo el hacha Vamos Vale, necesito un montón de piedras Y un montón de madera Y un montón de oro Bueno, cuatro Que creo que ya lo tengo, ¿sabes? Iba a decir que lo dejamos Pero vamos a intentar hacer el ese de alkening ¿Vale? Por aquí, por aquí, ¿no? Sí, por aquí Ah, es solo un paso Vale Pues mira, vamos a buscar por aquí ¿Sabes? Vamos a buscar piedras Hay una zona con piedras Pero... Bueno, así por lo menos exploramos Día seis, chavales Día seis, ¿eh? Día seis Esto va viento en Popation Estoy tan tentado de que ver todo esto, de verdad Tranquilo Eh Porque luego hay como bichos de esos que vi Que tienen como el culo rojo Que es que les ha picado algo Y están como cabreados Y entonces esos sí que te atacan ¿Qué es esto? Uy, 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 uy Uy, toma 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 Es duro, ¿eh? Cuando tú quieras Ahí está ¿Qué me ha dado? Oh, oh, oh Me ha dado Ah, que están vivos A ver, tenían pinta No, güey No voy a decir que... Oh, no sabían que estaban vivos Tenían pinta de que sí Estaban un poco vivos No voy a hacerme aquí el inocente, ¿sabes? Vale, vamos a seguir la carretera Caca Ahí hay caca, genial Luego la recojo Que ahora estamos en misión de piedras Ya sabéis Piedras para ti Piedras para mí Pero es que luego veo toda esta caca ¿Sabes? Y es como que caca Me llama Vale, vamos a seguir por aquí Sí, ya sé que no la cogí No esperéis Mira, vamos a coger Todo esto Se va a hacer noche pronto, chavales Pronto será noche Y no estoy listo para este miedo Vale, esto me da que ya sea Ya es como el tope Uy, el corazón está mal, ¿eh? ¿Y el cerebro? Bueno, el cerebro va a ir Por aquí, por aquí, por aquí Vale, o sea Vamos a tener que pasar a noche fuera No llegamos a casa Piedras, piedras ¿Alguien tiene piedras? Por favor, piedras Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto también Ya que no encuentro piedras Me he pillado todo esto Y tenemos que hacer más Uh, abejas Vale, esto tiene buena pinta Uh, genial Uh, hacha Vamos a coger esto ¿Qué es eso? Pick up crank thing O sea, aquí ¿Qué es esto? Vale, me va a hacer Pero no me interesa No, no ¿Y esto? ¿Y esto? Eh ¿Dónde está la pala? Ah, me he quedado sin pala Espérate Ah, vale Pensé que me iba a hacer daño Voy a comerme ya esa fruta No os preocupéis Not so spinky ¿Qué es esto? Ah, living lock Pero para que quiero ir un living lock Caca Venga Dale, chop, chop Uh, ahí, ahí, ahí Ahí hay algo ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Espero que sea justo Lo que necesito Vamos a pegar Uff No llegamos ¿Creéis que voy a aguantar la noche con eso? Mira, piedras Me llevo esto Vale, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué es esto? Pick up root No, no sé lo que es eso Oh Mamá Fuego Ah, baby I love Rot No sé lo que es rot Pero no me No, no No pinta bien No se voy a mentir Vale, aquí todos los materiales El hacha El hacha Ah, que encima tengo un hacha aquí Esto aquí también Venga Living lock No, no, no Esto Esto no sé para qué sirve Pero vamos a dejarlo por ahora Oh, baby Oh, baby I love Para revivir Si te mueres Si te mueres Tienes como una segunda vida Y revives aquí La putada Es que estamos a tomar por culo O sea, voy a coger casi toda la caca que vea, eh De verdad Ya Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale, y ahora tenemos que venir por aquí, ¿verdad? Sí Aquí, aquí Vamos a seguir el curso de Del What's up? Oh Madre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 a recoger eso Nos vamos a casa Y ya Así que Lo dejamos Por Dios Ahora tenemos que dar toda la vuelta aquí también, ¿no? Y os preguntaréis Yo creo que en este juego No es demasiado útil Tener como una casa, ¿sabes? Porque luego tienes que andar Unas distancias que son una puta locura Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eso es Matadlo, 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 matadlo ¡Matadlo! Uh, vale Se ha cargado una Vale Yo ataco al que quede Tú, 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 tú Hombre, que se vas a morir Hombre, que se Corre, corre Espérate, espérate Que me muero aquí Como idiota Aquí, ven aquí, ven aquí Ataca a este, ataca a este Eso es, eso es, eso es ¿Quién viene? 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 Tú vas a morir Vale, no, no, vale Ah, aquí está Vale, o sea, ¿qué tiramos, chavales? Mira esto, me acuerdo Esto, no me interesa eso Lo siento No eres tan importante Es que voy a prenderle fuego a esto Tengo carne, ¿no? Del señor ese Vale, aquí, 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 aquí Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está Vamos a ver qué es esto Chicos Estamos listos para esto Vamos No, 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 no Ahí está, ahí está, vamos Oh, oh, oh Mira aquí Vale, no me interesa el monster meat Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto Y... Quiero esto Vale, espera, ¿cuántas? Vale, dos Tengo para dos Pues necesito más Bueno, volvamos ya ¿Dónde está mi casa? Vamos, vamos Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Oh, baby Vamos No te quedes ahí Tengo esto Tengo esto Vale, sí Tengo, tengo, tengo Caballero ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo me vaya? Dele a kaki Denmele kaki Bueno, ahí hay una kaka Pero no la ha cogido Es que quiero Es que quiero Empezar a ir llegando Como a casa ¿Sabéis? Porque es Y ahora tengo que hacer Izquierda O sea, derecha Esto Por aquí Y ahora todo reto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No tengo pala Y no voy a hacerme una pala Ahora mismo No me lo voy a meter Coge esto Coge esto Coge esto Ahí está ¿Cuántos flint tengo? Siete Bueno Podrían ser más Muy bien, ¿no? Sí, izquierda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O sea, voy Vengo por este terreno Medio desconocido Porque ya que estoy Y si encuentro piedra Pues me la llevo ¿Sabes? Oh, oh, oh Kaka, kaka, kaka Kaka Coge la sin miedo Ahí está Solo tienes que meter la mano Y ahora Tengo que seguir la carretera Hasta Donde Llegué a mi señal Vamos 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 Uy Uy, que se lía Que se lía, hermanos Que se lía Que se lía Que, que se lía Por aquí, ¿no? O sea, sigo esto ya Vale, eso, eso Sigue la carretera Y no No falta mucho, la verdad En cuanto haya mi señal ¿Sabes? Y de hecho voy a plantar Eso Eso ¿Qué es esto? Vale, genial Aquí está Ok Tú, 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 tú Uh, corre Corre, corre, corre Corre, corre Y veis Ya tenemos Todos Eh 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 Pero bueno Cabrones ¿Puedo? No, si es que las semillas las necesito ¿Veis? Ahora cojo eso Pongo esta semillita Vale Y vamos rápidamente Sí, sí Apaga las luces No estoy aquí Cabrones Oh, sí que crece Sí que crece Vamos Vale, vamos a esperar Que pase la noche Y nos volvemos a organizar ¿Vale? El divino que esto me sirve para algo Quiero decir Con esto debería ir bien toda la noche Vale Eh ¿Qué hacemos esto? Y cogemos Por aquí No lo había dejado yo Bueno Ahí Ya da igual Vale Necesito los tres de oro Y necesito ¡Hala! 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 ¡Di que si me cago en! Uh ¿Qué puedo hacer? No, no Y tres de oro tengo, ¿no? O sea Quiero decir Aquí tengo otro ¿Dónde está mi oro, chavales? ¿Plan de? Estoy preocupado No, no sé lo que es eso Oh, espera ¿Puedo hacer una trampa? Oh ¿Quién va a tener plumas? Uy, uy, uy No, espera Espera Lo siento ¡No! ¿Qué puedo yo? ¿Qué voy a quitar esto? ¿Qué es esto? Es que están aquí estos Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Bueno A semillas, semillas, semillas No, 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 no Sin querer Ha sido sin querer No ¿Qué ha sido sin querer? ¿Qué ha sido sin querer? Me cago en la puta Corre Que nos hemos quedado sin nada Ahora Ahora tengo que buscar otro de estos Me cago en la puta Puta Ay, joder Bueno, mira Me llevo piedad Por lo menos Corre, corre Espero que sea relajado Porque ya me ha Vale Tengo que alejar más el cebo Joder Vale Pues nada Seguir otra vez la carretera Ya está Caca 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 Vamos que ya Ya digo Ya si muero otra vez Ya Ya menos que encuentre otro santuario de esos Estoy jodido Aquí está todo Aquí está todo Backpack Vamos a poner un backpack Esto sí ¿Puedo cogerlo? No No Caramba No Sí Coge los lentes Vamos 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 Tú Tú Hijo de puta Hijo de puta Deja esto aquí Vale Vamos a por esto Deja esto aquí Deja esto aquí Deja esto aquí Por ahora ¿Sabes? O sea No, claro Estoy jodido Tengo que coger Todas las malditas flores Ahora Vale Ya estoy bien Ya estoy bien Vale Vamos a talar Todo esto rápidamente ¿Dónde está el talador aquí? Vale Voy a hacerme dos cofres más Dos o tres mínimo Vale Vale Y dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dejamos Esto Dejamos Esto Dejamos Esto Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Semillas Toma Ahí No me quites la comida Porque no quiero entrar en guerra ¡No! 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 Voy a quitarse La voy a poner bastante más lejos Y también tengo que hacer otra granja Tengo que ver Vale Creo que si chopeo este Yo no más Ya voy bien ¿Sabes? Ahí está Lo único que como haya un incendio Se lía, ¿eh? Porque se me incendia todo esto Semillas De puta madre Lo mejor me la trago Y la voy a poner ahí Voy a ponerla Aquí Sí, sí Dale, dale Voy a plantar todo esto Plantame 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 esto Vamos y dentro de poco Ya no me hará falta plantar nada Mira, 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 mira Mira cuántos árboles Vale Vamos a coger todas estas berries Vale, tengo que plantar esto ¿Verdad? No, 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 no Sé lo que es ese sonido Y no me gusta No me gusta nada A ver, necesito Hacer estas barreras Pero ya No 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 Ah, joder, 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 joder Joder, 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 joder Cae en esa trampa Cae en esa trampa Mira, voy a matarte Toma Es que voy a estar corriendo así Oh, me pillo un pájaro Toma Vamos, vamos perra Uf, 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 uf Toma, vamos Vamos Toma, vamos Uf, uf, uf Es que se va a ser Vamos Muere Uf Es así intenso, eh, chavales Esto es que es muy interesante Bueno, sí, vamos Vamos a darle de comida a estos para que se reproduzcan Odio A esos bichos Pero de verdad, eh, los odio De verdad Vamos a fertilizar rápidamente Vamos a recoger todo Necesitamos hacernos una puerta Vale, que tengo aquí Vale, semillas Barba Vale, vale Uf, tengo que recoger flores Vamos, 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 vamos Vale, vamos a esto Y tengo que hacer una barrera gigantesca A ver, barreras Barreras, barreras aquí Sí, ya, 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 ya Vale, vamos Vamos a recoger todo esto Vamos a poner nuestra trampa Que ha funcionado Eh, la trampa Vale, aquí está Vale, tenemos Tenemos Uy, tenemos un huevo Tenemos 15 De mierda Chavales Vale Estamos más o menos bien De la Mollera Me pregunto si podré plantar Flores Porque si puedo plantar flores Está de lujo, ¿sabes? Porque me monto lo que viene siendo Eh Caca, caca Caca, caca Vale Fertilízame esto Fertilízame esto Fertilízame esto Y fertilízame esto Esto, bueno, aquí 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 Fertilízame esto Fertilízame esto Fertilízame esto Fertilízame esto 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 ya lo tengo que fertilizar No sé qué de puta madre Esto lo pongo aquí Así que Eh, 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 eh ¿Cómo? Eh, tu espacio Tu espacio Tu espacio Tu espacio Tu espacio Caca, caca La mesa, caca Vale, fertilízalo Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos Vale Vale, vamos a hacer mazo Estas Bueno, las que puedo Realmente Y había aquí Woodgate Esto Vale, esto sí Puedo hacer Hacer uno de estos Vale Yo tenía por aquí No acuerdo, ¿verdad? Pues cojo esto Y me hago Bueno Vale Sí, sí, sí Vamos Y, 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 y Aquí Estructura Oh, no Tío ¿En serio? Bueno Vale, vamos a ir con esto Y vamos a dejar nuestra entrada Solo por ahí, ¿sabes? Dejamos esta entrada Vamos por aquí Eh, eh Terdos Fuera 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 Me quedan siete O sea, mira Ahora mismo ese cofre que se quede fuera Me da igual Tres Dos Vale Vale, o sea Más o menos ¿Sabes? Más, más Creo ¿Puedo matarlo? Plan Woodgate Mini sign Make your mark upon the world Vamos a ver Aquí O sea Ahí Ahí está Pájaro Vale Ah, que me quedan aún Vale, vale, vale Aquí Meter así No, 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 no Ahí está Ahí está Bueno, vamos a coger esto Vamos a poner semillas Ah, espera Que me la he comido Claro Ah, vale Sí, sí Sí que lo he fertilizado Bueno, y de hecho ¿Qué necesito? Ah, pues corre Corre, 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 corre Cuatro más, ¿no? Pues mira Caca 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 Ahí tengo Es verdad Que eso es para ir a otro mundo Bueno, en el siguiente episodio Chavales Nos vamos a otro mundo Ahora Esto, mira Ahora Sabes que ahora Esto lo vamos a dejar aquí Bueno Corre rápidamente A por A por esto Como sabía que iba a haber un pablo aquí Maldito cuervo Esto es una flor, ¿no? Mira Coge la flor ¿Qué me preguntes? No tengo semillas Ah, sí, es que tengo semillas Pues Toma Toma No Y vamos a coger O sea, vamos a coger esta trampa Que no sirve para nada Y la vamos a poner En otro lado Así rápidamente No sirve de nada Porque están los malditos bichos estos Comiéndoselo Vamos a ponerla aquí En este lado ¿Dónde está? Aquí Y Ah, ah, ah ¿Puedo ponerla? Oh, que me he pillado uno ¿Qué dice? Veis aquí Coge esto Coge esto Coge esto A que se viene A que lo cazo otra vez Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, basta Tengo tres pájaros Tengo tres pájaros Corre Tengo tres pájaros Y los vamos a matar Vale 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 Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto me sirve para hacer cosas, ¿no? O sea, armas Me sirve para hacer armas Papiro y carbón Vale, esto Esto puedo hacerlo Necesito matar abejas Be mine Necesito matar abejas Y ya está Vale, pues vamos a guardarlo todo otra vez, ¿no? Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí ¿Puedo hacerme...? No, no Otro chis no puedo Porque no tengo madera Tres Pero vamos a hacer madera Y vamos rápidamente Y vamos a dejarlo ya todo listo Necesito seis más Bueno, no, espérate Creo que con esto llevo ya Plántame esto Plántame esto Vale Creo que con esto Oh No Me falta ¿En serio? Mira, vamos a ver si chopemos ¡Hala! ¡Hala! Vale, a ver Esto hay que hacerlo Así que Tampoco pasa nada Vamos de nuevo a por nuestras Vamos a plantar Vale, y plantamos esto de nuevo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Once días, chavales Once días Vamos a por nuestras trampas Esa no ha servido No pasa nada Esa no ha servido Bueno Cogemos las semillas No, cogemos las semillas Vale Mata Es que eso es para conejos Y aquí no hay conejos Pero bueno Bueno, para conejos y ranas Y ranas realmente hay ahí Es que mira Vale, vale Me vale, me vale Caca Fertilízame esta Que nos falta comida Plántame esto Vamos a fertilizar esto también Cogemos esto Vale, ahora necesitamos ponernos a recoger una cantidad loca de semillas Vale, vamos a hacer un chest Vale, vamos a hacer un chest Otro más por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Esto lo dejamos aquí Vale, vale Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto no lo usamos Lo dejamos aquí Esto por ahora lo dejamos aquí Y todo lo demás por ahora me lo llevo Vale Vamos a hacer un pequeño fuego Eso es Eso es Eso es Bueno, pues lo dejamos aquí chavales Hemos hecho una partida hiper larga Lo siento Esto lo dejamos aquí